Lo van a escuchar hacia la barra, a ver los camioneros y toda la gente en general, al Secretario General de la Confederación General del Trabajo, Hugo Monsano, también presente en este aniversario. Bienvenido, Hugo. Gracias, bienvenido. Bueno, después de haberlo escuchado a Juan Carlos, no hay mucho que agregar, no hay mucho que decir, porque sus palabras fueron muy profundas, muy importantes, que de alguna manera, no solamente me imagino yo, ha hecho emocionar a los compañeros que participaron de aquel momento tan decisivo como a sus familiares, como a todos los presentes. Es cierto lo que dijo Juan Carlos. A lo mejor esos 26 compañeros ni se imaginaban que iban a marcar una etapa fundamental e importante en la lucha de los trabajadores. Yo recuerdo aquellos tiempos, siendo Secretario General de la Sesión Álvaro de Plata, el miedo que había, el temor que había, porque muchos de nosotros nos enterábamos que compañeros que no, que no estaban más, y no sabíamos que le habían pasado. Y se lo habían llevado y lo habían matado. Y había un miedo muy grande en toda la sociedad y en particular en las organizaciones gremiales, porque eran muy controladas, muy perseguidas. Por eso fue cuando aparece esta reacción natural del ser humano en tomar una decisión. Seguramente los compañeros que estaban en ese momento habrán tenido sus temores. Pero hay algo fundamental, compañeros, que siempre lo expresamos. Todos tenemos miedo. Pero lo importante es que la dignidad supere al miedo. Y los compañeros tuvieron más dignidad que miedo, por eso llevaron adelante ese momento histórico. Y yo creo que no solamente marcaron un hito histórico en el conjunto del movimiento obrero, sino en su organización gremial. Porque cuando arrancamos un grupo de organizaciones gremiales y conformamos el MDA, había un gremio relativamente chico. Había un gremio que no era sinceramente muy conocido. Pero ese gremio estaba permanentemente encabezando las luchas, las movilaciones, los paros y todo lo que en aquel momento decidía hacer un grupo de organizaciones gremiales. Quiere decir que, creo yo, que esos compañeros que tuvieron la decisión hace 30 años marcaron también a la organización y le marcaron el camino para que sigan en ese camino de lucha. Y los compañeros lo cumplieron permanentemente. es cierto lo que decía Juan Carlos también con respecto a la dictadura financiera que se instaló en el país en los años 90. Cuando la dictadura militar hacía desaparecer gente, la dictadura financiera hacía desaparecer chicos porque se morían 54 chicos por día de hambre y de necesidades. Cuando la dictadura financiera la dictadura militar torturaba gente, la dictadura financiera torturaba a nuestros jubilados que le pagaban sueldos de hambre y de miseria y se morían muchos viejos por necesidades extremas que tenían. Y cuando la dictadura la dictadura militar dejaba y torturaba a nuestros jóvenes la dictadura financiera la dejaba sin trabajo y cerraba nuestros establecimientos perdiendo puestos de trabajo. Así que era similar una dictadura que utilizaba la fuerza y otra dictadura que utilizaba el dinero para corromper a nuestra sociedad y llevarlo a situaciones extremas de hambre y de miseria. El objetivo era el mismo. El objetivo era quitarle a los argentinos la riqueza que tenemos los argentinos y quitarle a los argentinos el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos. Es lo mismo. El mismo objetivo con diferentes formas de lograrlo. Y nosotros tuvimos un conjunto de organizaciones gremiales la decisión de salir a pelear. Y es cierto no nos alcanzó. No pudimos llevar adelante una pelea de tal forma que pudiéramos doblegar lo que en la dictadura del 90 nos aplicaba a través de los modelos económicos perversos. Pero seguimos peleando. Seguimos peleando en aquel entonces. Cuando vino el gobierno de la alianza como vino el fiscal Juan Carlos y seguimos peleando y nosotros decíamos claramente no peleamos contra el gobierno peleamos contra el poder porque el poder era el que implementaba los modelos económicos de hambre y de miseria que nos llevábamos a sentir al endeudamiento y a la situación que explota a fines de la humanidad. Y seguimos luchando seguimos peleando y hoy en día como vieron y dijo Juan Carlos hemos tenido de alguna manera se ha plebiscitado al gobierno del presidente y la inmensa mayoría del pueblo apoyó la gestión realizada en los últimos cuatro años. Porque es como dijo Juan Carlos hemos logrado que se convoque al Consejo del Salario para que aquellos trabajadores que no tienen organizaciones gremiales tengan un salario medianamente digno y hemos logrado también que se convoque a las paritarias para que los gregos y las organizaciones gremiales tengan la posibilidad de discutir no solamente salarios sino condiciones de trabajo. Y este es un arma fundamental que tenemos. Este es instrumento fundamental que tenemos. Porque todas las luchas que se dieron desde la Confederación General del Trabajo en años anteriores no solamente eran contra la dictadura militar que ampliaba y mataba a la gente sino reclamando fundamentalmente a la discusión libre de paritaria. Durante muchos años se dio esa lucha y ninguna Confederación General del Trabajo desgraciadamente consiguió lograr que el gobierno le posibilite la discusión paritaria y nosotros lo hemos logrado. Y como lo hemos logrado vamos a cuidar este instrumento que tenemos se habla en nuestra sociedad de la posibilidad de un pacto social un acuerdo social o algo parecido. Pero algunos creen que el pacto o el acuerdo social va a significar el congelamiento de salarios.